Este equipamiento que es de origen alemán y que se dedica a hacer electrocardiogramas. Parece mentira que la tecnología ha llegado a conformar un equipamiento de altísimo nivel y que permite hacer electrocardiogramas a distancia y que además eso lo puede hacer el propio paciente. Es una tecnología de avanzada que el ingeniero Jorge Genan está a cargo de la empresa que lo distribuye y hace un trabajo de fondo técnico muy interesante, con lo cual nosotros decidimos a nivel nacional arrancar con este proyecto como puntapié inicial en el Uruguay. Bueno, gracias a todos, Gustavo, a ti, principalmente por ser tan innovador y avanzar en algo tan importante para el país en general. Yo quiero aclarar algo que está, es súper interesante lo que decís de la tecnología, el poder hacer un electrocardiograma que lleva muchas conexiones, cuando ustedes ven que los llevan, los ponen en la camilla, que una persona uno le pueda dar esto para que se lo lleve a su casa y se haga un electro con 15 derivadas, más todavía de las derivadas que se hacen en una policlínica. Es una cantidad de información que ese paciente empieza a recoger durante varios días, además. Durante 7 días, 3 o 7 días, depende de lo que prescriba el médico, el paciente se hace la cantidad de electros que quiera. La cantidad que quiera, no es hacerse uno, dos o tres. Estamos teniendo nosotros pacientes que se hacen 100 electrocardiogramas en 7 días. De repente no se los hacen hoy en toda su vida. Esa carga de información permite que las personas empiecen a conocer su corazón, cómo conocen su temperatura con el termómetro, cómo conocen su saturación con el oxímetro, cómo conocen la glicemia haciéndose los exámenes, la presión. Entonces se empieza a ver ahora la posibilidad de masificar y que la gente conozca su corazón, conozca cómo funciona eléctricamente, no palpitaciones, sino realmente si está teniendo afecciones o no. En este caso, SEM, Tacuarembó, es decir, ha tomado una iniciativa de innovación enorme. Es el primer, digamos, servicio móvil, la primera mutualista, inclusive, por llamarla así, en el interior que va a poner a disposición de todos los conciudadanos, toda la población del departamento, esta posibilidad de que empiecen a prescribirse y a estudiar el corazón y empezar a encontrar tal vez algunas afecciones que no se encuentran porque se haga un electro, porque me siento mal. Es muy común que sucedan esas situaciones de que me siento mal, se le va a hacer, no se le encuentra, pasó el episodio. Esto permite, además de tener los hallazgos, la carga de información. ¿Cuántas veces le sucede esto durante ciertos días? Entonces, el poder no solamente tener esto, que así como lo ven, es un aparato alemán, que no es un gadget, es un producto médico aprobado por el Ministerio de Salud Pública, es decir, esto se sube a la historia clínica. Esto no es un juguete para, como tengo en el reloj, o que sirve para hacer una cantidad de informes. Esto es para subir en la historia del paciente, para que quede, para más adelante y el futuro, de evaluar cómo está desde el punto de vista cardiovascular. Y esto, así como lo ven, no sale 10 pesos, además. Poder decirle a alguien, tome este aparato, que es un dispositivo médico, que en Alemania, si ven, sale 3.000 euros. Y uno le diga, síveselo, y si le pasa algo, no pasa nada. La función nuestra sigue siendo extrahospitalaria, entonces vamos a prevenir y vamos a actuar rápido. Genial. Y como comentario, algunos llaman a esto telemedicina. Esto es un poco más que la telemedicina, esto es telemetría de la mano. Es decir, acá se habla mucho de la telemedicina como la teleconsulta, hablar por teléfono con los médicos. Acá estamos que el paciente registre sus datos médicos. Es decir, es un nivel superior todavía a lo que se está brindando en el país como conceptos de telemedicina. Entonces ya, esto es telemetría, esto es medir a distancia, y en base a medir a distancia, toman decisiones, que inclusive es hablar en vivo con la persona. Como consecuencia, hay ese tipo de cosas. Como comentario, además, este tipo de servicios no solamente son primeros en la región. Nosotros estamos ya abriendo operaciones en Perú, Argentina y Chile. No hay servicios similares, digamos, es muy nuevo, digamos, prestar servicios para que los pacientes se hagan un electrocardiograma médico. Si le estamos hablando de que no es porque está en Europa y hay en otro, no existe lo que está apostando el SEM. Sí existe el aparato, pero el dar un servicio premium en base al aparato, eso es innovación. Entonces la innovación no está acá, la innovación es lo que van a hacer desde acá con esto.